Quieren garantías jurídicas, atención a esta noticia, para que el Partido Popular nunca pueda derogar la amnistía. Dice Carlos Pusdemont busca la irrevocabilidad de la amnistía, un candado jurídico para que no se pueda ir contra los beneficiados de este perdón judicial si el Partido Popular decide derogar la polémica a ley al llegar al poder. Dice queremos garantías que aseguren este supuesto, subrayan las citadas fuentes sobre la futura ley de amnistía que se está discutiendo entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos sediciosos. Una negociación que ha entrado en una fase de incertidumbre total, ya que existen muchas presiones internas dentro de las formaciones, admiten arreglo seguido. Dice el objetivo de Pusdemont es que aquello que se beneficien con la extinción de los delitos que entren en el paraguas de la amnistía, Sumal pidió poner el contador a cero desde el año 2013. No pueden volver a ser perseguidos ni un parlamento controlado por el PP decidiese anular la ley como norma que quisiera derogar. Esto es increíble, lógicamente ya estaría pasando todos los límites. Sumar que hay que hacer una amnistía desde el 2013, o sea, si así quieres lo ponemos desde el año 1 después de Cristo. Exacto. Pero claro, Pusdemont teme que haya una reacción a todo esto y se le acabe. Pero jurídicamente es posible esa derogación de la amnistía y si es posible, lógicamente es posible acabar con esa ley, ¿qué efectos tendrían sobre los amnistiados? Claro. A ver, ya estamos viendo a través de la ley de memoria democrática la derogación de facto de la ley de amnistía del año 77, cuando la fiscal Dolores Delgado está investigando delitos prescritos, amnistiados, con sus autores muy probablemente o seguramente fallecidos. Y bueno, ahora esto del señor Pusdemont, pues viene a ser, verdaderamente viene a ser la anulación de la democracia. Aunque haya una mayoría parlamentaria, esa mayoría parlamentaria, según él, no va a tener la potestad de derogar, reformar o cambiar las leyes anteriores. Si tiene la mayoría parlamentaria y estamos en un Estado de Derecho democrático, pues tendría esa mayoría parlamentaria, esa facultad. A mí lo que me parece impresionante es que ya estemos en ese paso del debate, ¿no? De que si el PP vuelve a gobernar no pueda derogar la ley de amnistía, oiga, bueno, ya lo dijo el señor Sánchez, ¿no? Y el Tribunal Constitucional nos dará la razón y el Tribunal Constitucional dirá que la ley de amnistía es estupenda, ya lo sabe él, ¿no? Ahí tiene al señor Conde Pumpido trabajando afanosamente en ello. Señor Conde Pumpido, ¿cree usted que está cometiendo algún tipo de delito? Sobre todo porque ya se lo ha descubierto en reuniones, lo ha descubierto Libertad Digital, más concretamente Miguel Ángel Pérez, reuniones con gente del Partido Socialista para preparar la ley de amnistía, a margen de cualquier magistrado, incluso que de los izquierdas, y luego, lógicamente, dice que él no se va a abstener a la hora de votarla o no votarla. ¿Algún día, o hay algún tipo de delito que se le pueda imputar, sobre todo al daño que pueda hacer? Porque es la derogación del régimen 78 con la ley de amnistía. Sí, evidentemente. Bueno, no sé quién yo, para juzgar si el señor Conde Pumpido está delinquiendo o no, lo que realmente, por lo que se ha sabido, no sé si se confirmará alguna vez esas reuniones a dos bandas entre gobierno y Tribunal Constitucional, bueno, lo que tiene es un tufo antidemocrático brutal. Yo creo que tiene razón usted, señor Rojo, en apuntar a que esta aprobación de la ley de amnistía sería una enmienda a la totalidad a nuestro sistema constitucional. Yo creo que lo explicó muy bien el magistrado de mérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, en una tribuna en el diario El Mundo, en el que venía a decir que las amnistías se suelen dar en cambios de régimen para establecer que se había, digamos, se atenía todo a un derecho injusto que había que revocar a través de esa ley de amnistía, que es lo que se hizo en el 77. Bueno, pues estamos ahora con la demolición absoluta de la España Constitucional, de nuestra Constitución del 78 y de unos señores que han delinquido, que han querido destruir nuestra nación, a los que no solo se les va a perdonar la pena, sino que se les va a borrar el delito. Pero ya no ha existido ese ataque a nuestra democracia, no ha existido ese ataque a nuestro Estado de Derecho. Yo le voy a hacer una pregunta. Si ha dado una amnistía y dicen que, lógicamente, no cometieron delito, las leyes de ruptura del 6 y el 7 de septiembre, lógicamente serían legales. Claro. Entonces, habría una ruptura directamente jurídica de España y Cataluña, el referéndum sería legal porque no han cometido ningún delito y la declaración de independencia sería legal. Claro. Por lo tanto, ahora mismo... Deberíamos pedirles perdón nosotros por haber ido en contra de algo que era legal justo y ajustado a derecho. Pero ya tendrían el argumento jurídico para decir que todo eso fuera legal. Sí, claro. El siguiente paso va a ser ese. Bueno, si ustedes me han dicho que yo no he cometido ningún delito por hacer esto, pues voy a arrepentirlo. Sobre todo porque es que el señor Sánchez ya nos ha desarmado. Es que ha derogado el delito de sedición. Ha rebajado el delito de malversación. Y recordemos que Puigdemont tiene pendiente una causa por malversación agravada. Que son, bueno, pues no serán los 13 años que se le impusieron al señor Junqueras, por poner un ejemplo, pero sí que conlleva años de cárcel. Bueno, pues sobre todo esa ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley. Si yo necesito tus siete votos para seguir gobernando, yo soy capaz de darle la vuelta a todo esto como un guante y situar al Estado de Derecho. Es decir, primero al Rey por su discurso del 3 de octubre. Segundo a los jueces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todos los funcionarios que cumplieron su deber, a todos los ciudadanos que asistimos atónitos a este golpe de Estado contra la España constitucional, contra nuestro marco constitucional de derechos y libertades. Bueno, pues todos estos, desde el primero hasta el último, seríamos culpables por haber hecho pagar a los golpistas, a los corruptos y a los malversadores los delitos que habían cometido. Entonces, si vamos a entronizar la delincuencia de esta manera como está haciendo el señor Sánchez, pues verdaderamente nuestro Estado de Derecho va a empezar a hacer aguas por todas partes. O sea, verdaderamente, yo no sé qué estará pensando el señor Conde Pumpido con su trayectoria, con su experiencia, si es capaz de verdaderamente de jugar a esto y que no se le caiga la toga a los pies para ya acabar en el barro absoluto. Bueno, yo de verdad que mantengo la esperanza de que haya todavía un resquicio de luz en una persona formada jurídicamente, cultivada jurídicamente, con una trayectoria familiar también ligada al mundo jurídico, que no se pliegue a esto por la ambición de un señor que ha perdido las elecciones, que es el primer presidente del gobierno que después de su primera legislatura pierde las elecciones y nos quiere hacer pagar a todos, a todos los españoles, el que él haya perdido las elecciones. Oiga, mire, nosotros no tenemos la culpa. Ahora, señor Fijo, es verdad que en estos juegos de las mayorías parlamentarias, y es absolutamente legítimo en un sistema parlamentario conseguir tu mayoría parlamentaria, pero por favor, que no sea... A costa de España. Primero, que no sea contra lo que has venido tú diciendo desde antes de las elecciones, que no iba a haber amnistía, que no iba a haber referéndum, que el señor Puigdemont tenía que ser entregado a la justicia y sometido a juicio, y posiblemente condenado. Bueno, es que ahora están diciendo todo lo contrario, y ahora es ser facha el mantener la postura que todos los socialistas, todo el sanchismo defendía antes de las elecciones. Es que es verdaderamente alucinante, ¿no?